¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate Señor Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los gustos se anegrarán Cantarán con pregocito El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los gustos se anegrarán Cantarán con pregocito El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Y a su nombre Levántate Señor Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los gustos se anegrarán Cantarán con pregocito El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los gustos se anegrarán Cantarán con pregocito El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Un grito de júbilo Un grito de júbilo Todos aquellos que son justos Más los gustos se anegrarán Más los gustos se anegrarán Cantarán con pregocito El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los gustos se anegrarán Cantarán con pregocito El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Aleluya Incognito esto Poderoso 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 Vencedor 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 El León de Cuba El León de Cuba El León de Cuba ¡Hombre de guerra! 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 ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Aleluya! Y a su nombre Más los gustos Más los gustos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los gustos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder